¡Aplausos! ¡Más plena! Este es el baile de salud, yo estoy baile de salud. Este es el baile de salud. ¡Digame a la mamá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Magaritas de contigo! ¡Magaritas de contigo! ¡Apuntan en su casa! ¡Apuntan en su casa! ¡Apuntan en su casa! ¡Apuntan en su casa! ¡¡Magaritas de contigo! ¡Apuntan en su casa! ¡Apuntan en su casa! ¡Apuntan en su casa! ¡Apuntan en su casa! ¡Para más pulas! ¡Hacias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!